El pasado 1 de mayo, la Aeronáutica Civil informó que una avioneta que cubría la ruta Aracuara-San José del Guaviare se había declarado en emergencia por una aparente falla en el motor y con una última ubicación conocida a 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare sobre el río Apaporis. Posteriormente se confirmó que en la avioneta tipo Cessna C-206 iban siete personas, el piloto Hernando Murcia Morales, otros dos adultos Hernán Mendoza Hernández y Magdalena Mucutuy Valencia y cuatro menores de edad, hijos de Magdalena. Hacia el 15 de mayo, uno de los hallazgos más significativos fue el de un tetero encontrado por las autoridades. Gracias a un canino entrenado, encontraron este objeto que, según ellos, pertenecería al bebé de 11 meses que iba a bordo de la avioneta. Al día siguiente, después de 16 días de incertidumbre, las autoridades encontraron la avioneta en la vereda Palma Rosa, en la zona rural del municipio de Solano, departamento de Caquetá. El 17 de mayo, en una entrevista que el coronel Juan José López, director de navegación aérea del Aerocivil, se informó que se cree que los menores de edad salieron de la avioneta e intentaron buscar la manera de sobrevivir durante varios días. Por otro lado, ese mismo día, en horas de la tarde, el presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales indicando que los niños habían aparecido con vida. No obstante, también se indicó en un comunicado que las fuerzas militares no pudieron establecer contacto oficialmente con los menores debido a las difíciles condiciones meteorológicas. Para el 18 de mayo, los organismos de rescate y decenas de indígenas siguieron internados en la selva en búsqueda de los niños, en el que en la madrugada hallaron huellas frescas de ellos. Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, manifestó el pasado jueves que Pese a sus palabras, todavía no hay detalles de la aparición de los niños y el presidente Petro borró el trino del cual informaba el hallazgo, mientras que la familia de los niños, en un comunicado, exige respeto a los medios de comunicación y las entidades públicas y privadas respecto a la condición de vida y las falsas expectativas que se han divulgado en los últimos días. Por el momento, se siguen realizando las tareas de búsqueda para dar con los cuatro menores desaparecidos. Siga al tanto del desarrollo de esta noticia en el tiempo punto com, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del tiempo. Suscríbase.